Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ionokabai Hoy vamos a hacer una tanda de penales De 3 goles Y va a ser buena, ¿verdad Tonito? Si Porque la apuesta va a ser 500 baros Y donde aquí están No son falsos Ok ¿Quién empieza? Y ya, ¿ahora quién empieza? Pero díganlo fuerte Empieza a tirar Ion, y el portero es Toñito ¿Quién ganará? Se prepara ahí Tan cerca pero tan lejos Ya llevas un tiro Ahora Toñito se prepara Ion es portero Y... Casi es gol Casi le vuela la cara Todo va a empate Ahora, ¿será que Ion mete el primer gol? Se prepara Y... Nada, están muy aguados Nadie quiere ganarse 500 pesos Veamos Toñito Y gol Primer gol Ion tendrá que reponerse Porque si no Podrá perder Y dice Hay un descontento Tenemos público allá sentado Un público muy penoso Y Toñito Y Toñito se prepara Se prepara Y... Casi gol Yo no me quedo aún Ni puedo ganar Como fue un empate Van a haber Otros tres tiros Primer tiro Ion se prepara Para tirar ¿Será que gana? Ion se arriba A la chiva Y dice Nada Están muy aguados Estos jugadores Ahora Toñito se prepara Y... Nada Nadie quiere ganar Para su casa Siguiente tiro de Ion El segundo Nada ¿Me loco? ¿Qué pasó? Gol Fue un gol 1-0 Este es tu tercer Y último tiro Ion Metes gol Toñito va 1-0 Metes gol O te retiras Y... Gol Toñito Esta es tu oportunidad No, espérate Ganas Bueno chicos Será la entrega Pues a Toñito Lamentablemente No gané Y ganó Síguenos para más videos Like Y suscríbanse Gracias por ver el video Gracias.